La pluma, con criterio. Buen día audiencia de Oniradio, hoy su servidor Eber Quijano quiero poner un tema sobre la mesa. Pulpos y conciencia. En 2017 llegó al español la traducción del libro de Peter Guthrie, Otras mentes, el pulpo, el mar y los orígenes profundos de la conciencia. En este libro, el filósofo de la ciencia o epistemólogo y también muy hábil buceador, cuenta su experiencia y su rastreamiento en torno al origen de los pulpos en la rama de los seres vivos. Y descubre que estos animales están muy cerca de los humanos. ¿Por qué? Pues la razón es bastante sofisticada. Resulta que los pulpos no tienen un sistema nervioso central, sino uno esparcido en todo su cuerpo e incluso llegan a tener neuronas en sus tentáculos. Y, pues bueno, después de toda la experiencia que tiene este filósofo de la ciencia y buceador, pues descubre y explica en este libro cómo es que esto implica en los pulpos una suerte de experiencia subjetiva. Un concepto que se refiere a una suerte de noción del yo que tienen animales como estos, los pulpos. Y que se demuestran en ciertos comportamientos sociales, como la cercanía que demostraban algunos pulpos con los buceadores, o algunos que eran muy enojones y que aventaban agua a la gente que les caía mal en los acuarios, o que aventaban agua con tal de apagar ciertas luces que les molestaban. En 2012 se hizo la declaración de Cambridge sobre la conciencia. En esta, muchos científicos avalaron que hay muchos animales no humanos que tienen conciencia, que pueden implicar cierto conocimiento no sólo del yo, sino también comportamientos sociales que implican una sofisticación justamente en ese pensamiento. Esto implica una transformación radical en torno a la concepción que tenemos los animales humanos, los homo sapiens, en torno a todos los demás animales, que solamente le concedíamos a nuestros primos los primates, a algunos animales como mascotas, perros y gatos, y quizá, probablemente, a los delfines. Esta transformación irá creciendo con el paso del tiempo y tendremos que darle un mejor lugar a todos estos seres vivos. Más allá de la cultura, para Criterio y Noticias, Everquijano.